¡Qué bellas que son! ¡Qué bellas que son! ¡Qué bellas que son! ¡Qué bellas son las Comadres! Bueno, la Comadre es un proceso de mujeres negras afrocolombianas víctimas del conflicto armado que surgimos al interior de una organización que es la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados y nos hemos organizado al interior de Afrodes como una coordinación horizontal para hacer visibles todas las afectaciones diferenciadas y desproporcionadas del conflicto armado desde el enfoque de interseccionalidad, mujeres negras y desplazadas por el conflicto armado y víctimas de múltiples hechos victimizantes. Y en esa manera exigirle al Estado el diseño e implementación de políticas públicas con enfoque diferencial que atiendan todo ese conjunto de desproporcionalidad que hemos vivido como mujeres negras en el marco de esta guerra zurda que se vive en el país. Desde la Comadre hemos organizado como diferentes estrategias para hacer visibles las luchas del pueblo negro y especialmente las luchas de las mujeres negras para hacer visibles nuestras historias como mujeres negras y los aportes que hemos hecho a la construcción de este país. Y una de esas estrategias es la creación de obras de teatros. A través de la creación de estas obras de teatros narramos nuestras historias de vida en el marco del conflicto armado, cuyo propósito es hacer visibles todas esas problemáticas que hemos vivido como mujeres negras, especialmente la violencia sexual de las que han sido víctimas muchas mujeres negras en el país. Y en esa medida generar conciencia, sensibilizar a la sociedad colombiana frente a todos estos daños y afectaciones que ha provocado la guerra en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, en nuestras culturas, en nuestros modelos de vida. Y buscamos que a partir de eso de generar conciencia, lograr esa solidaridad de la sociedad colombiana. Bueno, venimos componiendo también algunas canciones. Justamente esta mañana estuvimos aquí en el Centro de Memoria en un estudio haciendo grabación de dos canciones que hemos compuesto. Una de las canciones es el himno de la comadre, reconociendo ese rol, ese papel importante que hemos jugado como mujeres negras víctimas del conflicto armado en la construcción de esta nación, en la construcción de esa memoria colectiva, en la construcción de la paz que tanto necesita este país. Expresando amor y paz con su comadre, oh santo, expresando libertad. Con su comadre, oh santo, expresando libertad. Qué bellas que son, qué bellas que son, qué bellas que son. Qué bellas son las comadres que trabajan con fervor. Qué bellas son las comadres que trabajan con fervor. Símbolo de... ¡Gracias! ¡Gracias!